Listo. Ahora sí, niños, bienvenidos. Vamos a empezar el día de hoy con el taller, ¿sí? Les ha de haber llegado esta hojita, ¿sí? Que dice Compu Juego. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice, descubre las vocales que se escaparon de las palabras, ¿sí? Vamos a descubrir las vocales. Anímate a completar la frase correctamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer, niños? Vamos a descubrir las vocales que nos faltan. Miren, cada vocal tiene su color diferente, ¿sí? Si ustedes observan en la parte inferior, están las vocales. Miren, el color amarillo representa la letra A, el color azul, la E, el color rojo, la I, el color verde, la O, y el color naranja, la U, ¿sí? Ahora, vamos a la primera fila. A la primera fila. Vamos a descubrir qué palabra es la que nos indica. ¿Qué frase es la que nos indica? ¿Listo? ¿Estamos listos, niños? Listo. El color azul, ¿qué letra era? La E. La E. La E. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la E. A ver, escriban todos la E en la primera. Listo. El color verde, ¿qué letra era? La O. La O. La O. Muy bien. Entonces, vamos a poner la O. La O. Ponemos aquí la O, y en la otra, el O. Hasta el momento, ¿qué dicen? El fondo. El fondo verde. El fondo. El fondo. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente, la azul, ¿cuál es? La E, ¿no es cierto? El fondo. El fondo. Y el amarillo, ¿qué letra era? La A. La A. La A. Muy bien. La. Entonces, vamos a poner en todo el amarillo la vocal. La letra A no era. Era la O en el amarillo. A ver, vamos a revisar cuál era el amarillo. Miren, en la parte de abajo, el amarillo es la letra A. A ver, se me borraron las letritas. A ver, justo ahí ya. Listo, ¿qué palabra descubrimos? ¿Qué frase descubrimos? La pantalla. El fondo de pantalla. El fondo de pantalla. Pantalla. El fondo de pantalla. El fondo de pantalla. Muy bien. Vamos al siguiente. La siguiente frase está igual de color verde. La O. Ya, entonces ponemos la O. Y acá también ponemos la O. ¿Qué palabra se formó? El fondo de pantalla. Fondo. 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 Muy bien. Vamos a la siguiente línea. El color azul. ¿Qué letra era? La E. La E. La E. Bien. Listo. Entonces, vamos a poner en todo el color azul la E. Aquí también está el color azul. ¿Dónde también está el color azul? En la segunda línea. Aquí también. Ahorita hay rojo. Sí, ahorita vamos con el azul. Después vamos con el rojo. ¿Qué letra era el rojo? Y a I. Y a I. El rojo la I. El rojo la I. Muy bien. Entonces, vamos a ir escribiéndola I en todo el rojo. ¿Ya? La I. ¿Dónde más tenemos el rojo en la segunda? Aquí en la última. Tenemos la I. Muy bien. Listo. El verde. ¿Qué letra era el verde? ¿Qué vocal? La O. La O. Muy bien. Entonces, vamos a poner la O. Profe, todos tienen que haber uno por uno. Sí, vamos a ir viendo uno por uno. A ver qué palabra descubrimos. Listo. El amarillo. Nos falta el amarillo. La A. La A. Muy bien. La A. La E. La A. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué se formó? D es de escritorio. O papel tapiz. O papel tapiz. Muy bien. Miren, aquí ya nos salió la primera frase que dice, el fondo de pantalla, fondo de escritorio o papel tapiz. Muy bien, vamos a la siguiente, está el color naranja, ¿qué volcán era el color naranja? La U, la O, la U es o la O, la U, la U, la U, muy bien, el azul era la letra E, muy bien, vamos colocando la E, acá, tenemos acá, listo, vamos llenando los de color azul, la E. Muy bien, listo, ¿qué más nos falta? El color rojo, ¿cuál era el rojo? Y, muy bien, la I, vamos poniendo la I, listo, y el verde era la letra O, bien, listo, ¿qué dice? ¿Qué frase salió? Que en inglés se conoce, ya, salió la frase que en inglés se conoce, muy bien. Vamos a seguir continuando hasta acabar. Siguiente, está el color verde, era la letra, la vocal O, muy bien, vamos poniendo la O. El amarillo es la letra, ah, no es cierto, el azul era la E. El naranja, ¿cuál era la naranja? U, ya, U. La U, muy bien. Y por último, la U, la U, la U. ¿Qué frase salió? Como, by, como, wallpaper, es una. Es una, ya, entonces, miren, aquí ya nos está explicando que el fondo de pantalla es conocido como fondo de escritorio o papel tapiz. En inglés se conoce como wallpaper, ¿sí? Listo, vamos a seguir descubriendo. Es una. El rojo era la vocal I. Muy bien, la I. No hay más rojos. Ahora, el color amarillo, ¿cuál era? La A. A, muy bien. Tenemos acá otra, otro color amarillo. ¿Dónde va? La A. El azul era la vocal E. Muy bien, entonces, vamos a poniendo la E. La E. Niña, mándame un audio porque no vale mi teléfono. No te puedo, no me escuchas tú. Niña, mándame un audio porque no vale mi teléfono. Listo, ¿qué salió? Y, me, que, se coloca en. Se coloca en. Muy bien. Ya nos faltan dos líneas. Ya acabé. Ya, muy bien, muy bien los que ya hayan acabado, ¿sí? Yo también, ya mismo vamos acabando. En, seguimos, el azul. Profe, ya acabé. Soy Abigail. Ya, ya les voy a ver. Profe, ya acabé. Soy Benjamín. Soy Josué Sintira Sortega. Ya acabó. Ya acabaron, o sea que ya me ganaron. Yo todavía estoy por aquí. Profe, Micaela, acabó. Ya acabó, muy bien. A ver, ya vamos a descubrir la frase. Muy bien. Josué Sintira Sortega. Muy bien, muy bien. Profe, ya acabé. Profe, ya acabé. A ver, espérenme, yo también. Sabe por uno, amiguito. Sabe por uno. Yo también, ya mismo acabo. Espérenme. ¿Qué más? ¿Qué dice la siguiente frase? El escritorio. El escritorio, ¿cómo? El escritorio, ¿cómo? ¿Cómo, ya? El escritorio, ¿cómo? ¿Y cuál es la última frase? La última palabra. Decoración. 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 Muy bien. Ahora sí, a ver. Quiero que me lean, ¿cuál es el mensaje que nos dice? Es el fondo de pantalla. Ya, el fondo de pantalla. El fondo de escritorio. El fondo de escritorio. La piste que en inglés se conoce. Como, 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 como. Tengo wallpaper. ¿Qué más dice? Es una. Es uno. Imagen. Ya. Una imagen. De que. Colo. Se. Coloca. Se coloca, muy bien. En el fondo de escritorio. En el escritorio, ¿cómo? Decoración. Decoración. Como decoración. Decoración. Muy bien. Entonces, aquí nos explica que el fondo de pantalla es la decoración que tiene nuestro escritorio. Muy bien. Listo. Y todos acabaron ya. Todos terminaron. Sí.